Bueno, tenemos 3.000 en la sala, ¿no? 3.000 pesos, tenemos 3.000. Tenemos 3.200, ¿no me dicen 3.200? 3.200, 3.400, 3.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000 lo dicen en el fondo, 5.500, 5.500 acá, 6.000, 6.500, 6.500, 6.500, 7.500, 7.000 el número 59 lo llega. 8.000 tenemos acá delante el número 33, 8.500, 9.000 me dijo, 9.500, 9.559, 10.000, 10.000 acá, 10.000, perdón, el número es suyo, 10.000 es 33, la edad de Cristo, ¿se lo lleva? ¿se lo dejamos? 10.000 pesos de 33 a la 1, 10.000 pesos a la 2, 10.000 pesos a la 3, número 33. Cerro Colorado, cuarto duro, jamás sale 3.000, ¿tenemos 3.000 en sala? Remate. Allá cuando te pongan sala el número 13 se lo lleva, 3.000 pesos a la 1, 10.000 pesos a la 2, a la 2, 10.000 pesos a la 2, 10.000 pesos a la 3, número 13, que en este caso ha sido barato. Informa José Cusito para el diario Riones.